De hecho, sí, un poco consternado por todo lo que está pasando, ¿no?, en el interior del país, y en verdad te digo así, ¿no?, o sea, acá en Lima, Perú es un país que no está descentralizado, ¿no?, como saben, todo es Lima, quizás algunas ciudades, Arequipa, hay por ahí Cusco, pero no del todo, entonces, es un poco, ¿no?, de ver, ¿no?, cuarenta y tantas personas muertas, ¿no?, un policía lo han matado de la peor manera, ¿no?, este, era un país donde no había barbáris, era un país donde todo tenía armonía, por así decirlo, y que sal de todo esto, ¿no?, este, estamos hablando también de algo que es como que ya tenía que erupcionar, ¿no?, son tantos años de indiferencia de tantos pueblos, del interior del país que alzan la voz, ¿no?, este, hay mucha gente que los confunden como terroristas, hay de todo, pero hay gente que sí ha querido marchar pacíficamente porque obviamente tienen que ser escuchados, no llega la parte de salud, la parte de educación, no es la adecuada, ¿no?, este, hay mucha gente que viaja a Lima porque no están las especializaciones médicas en sus ciudades, ¿no?, en sus postas, en sus hospitales, entonces, ahí estamos hablando de que es un país que no está descentralizado, que todo es en Lima, y Lima es una burbuja, ¿no?, lamentablemente, o sea, te lo dice Limeña, y Lima es una burbuja, ¿no?, hay mucha gente que hace caso, es indolente, no ve lo que se está viviendo en estas ciudades, sobre todo ahorita en Juliaca, ¿no?, y te hablo un poco también de la postura política, ¿no?, la derecha sigue siendo indolente, preocupándose por querer tener turismo, proteger los aeropuertos cuando hay vidas de por medio, ¿no?, entonces, y la izquierda que aproveche el caos para seguir con la asamblea, con el cambio de constitución, la asamblea, este, constituyente, ¿no?, bueno, la renuncia de Dina Buluarte, y que saquen de la cárcel a Pedro Castillo, ¿no? Yo te digo una cosa, yo creo que acá el detonante, el detonante de esto ha sido cuando sacan a Pedro Castillo y Dina Buluarte, en su, en la juramentación, dice hasta el 2026, entonces, eso es, de una u otra manera, el detonante, ¿no?, porque si sacan a un presidente, lo que tiene que hacer el nuevo presidente, ¿no?, su reemplazo es llamar a elecciones de inmediatas, Dina no lo hizo, Dina no lo hizo, entonces, eso ha sido el detonante, ¿no?, definitivamente, sobre todo el cierre del congreso, un congreso que lamentablemente tiene demasiadas denuncias, ¿no?, un congreso que está trabajando por intereses personales, un congreso que se está entornillando en los curules y no quieren irse, ¿no? Hace poco, ¿no?, querían inhabilitar a un congresista por acusación de violación sexual, ¿no?, y lo habían blindado algunos congresistas, entonces, esto ya no tiene ni pies ni cabeza tampoco, de los pocos congresistas son, pero sí, ¿no?, este, esto ya es, ¿cómo se puede decir?, no son padres de la patria, ¿no?, gente que se esté blindando, que se esté tapando, que tenga delitos, ¿no?, porque no solamente hay un montón de estos congresistas que tienen un montón de cuchos, ¿no?, por así decirlo, y, este, y bueno, esto es un poco el, el, lo que se está viendo, ¿no?, este, hay toque de queda, en Juliaca, en Puno, desde las ocho hasta las cuatro de la mañana, creo yo que no es la salida, ¿no?, para, de una u otra manera, calmar los ánimos de la población, del pueblo, que pide justicia, porque ya se derramó sangre, y estos pueblos, esta gente, es gente que no da su brazo torcer, ya se ha visto, ¿no?, pero yo creo que un toque de queda no es la manera de poder calmar la situación, yo creo que deberían aproximarse ministros a hacer el diálogo, ¿no?, hace dos días cortan la programación de los canales pensando que iba a haber un mensaje de Ina Bulbarte, Ina Bulbarte nunca se apareció, le echó la pelota a su premier, un premier sumamente miserable, porque no dio el pesar a los familiares de estas, de los deudos, ¿no?, fue sumamente frívolo, sumamente soberbio, hablando de que, que era el culpable de todo, de todo este boicot, de todo lo que, el que estaba asusando, ¿no?, al pueblo, y no encontraban soluciones, ¿no?, yo creo que esto más que todo, Javi, es un manotazo de ahogado, ¿no?, de no saber bien cuál es el problema y dónde poder, de una u otra manera, ir, ¿no?, hacia este real problema, ¿no?, que poco a poco es una bola de nieve, porque ya no es Juliaca, Tacna también se está dando a relucir, a resaltar, Cusco también, y quizás otras provincias, otras ciudades, van a seguir con esta protesta indefinida. Totalmente, y bueno, cuando uno comienza a ver, no sé, que en los últimos cinco años ha habido prácticamente la misma cantidad de presidentes, que cosa rara, ¿no?, porque por ahí no lo podemos entender, al margen de que como argentinos vivimos y hemos estado casi siempre en crisis, ¿no?, pero, ¿cómo puedes explicar esto, no?, porque entre Odebrecht por un lado y después estas cuestiones internas por otro han detonado presidentes siempre, ¿no? La inestabilidad en la política peruana realmente es el pan de cada día, ¿no? Como tú dices, en cinco años hay más de seis presidentes, por actos de corrupción, por el mismo Congreso, que de una u otra manera se unen a qué, ¿no?, a conflictos e intereses de rivales políticos, también se habla mucho de la mano de Keiko Fujimori, ella no está acá en Perú, se fue a hacer, pidió permiso a la justicia peruana para hacer unos viajes, y ahora con Pedro Castillo, ¿no?, que, mal o bien, yo creo que la gente mucho se identificaba con él por el hecho de ser un provinciano, un profesor que salió, ¿no?, de su tierra, pero lamentablemente en dos años no hizo absolutamente nada, ¿no? Lo que se preocupó más era en cambiar de ministros que otra cosa, ¿no? Por ciertos delitos de corrupción, ¿no?, la familia también ya estaba metida, ¿no?, en enriquecimiento ilícito, intereses políticos, ¿no? Lamentablemente la población no entiende eso, ¿no? Se han identificado muchos creyendo que era el Salvador que iba a cambiar de una u otra manera en la historia del Perú, porque obviamente sigo diciendo que hay mucha gente que ha sido olvidada por muchos gobiernos, y eso yo creo que es lo que estamos pagando, ¿no?, pero definitivamente, ¿qué está pasando?, ¿no? Acá hay más un interés de por medio, de gente de poder, ¿no?, que quiere cambiar las cosas a su antojo como que si fuera su chacra, y esto es un país, es una nación donde democráticamente se eligió a un presidente y que lamentablemente estas personas que tienen poder quieren hacer lo que le da la gana. Yo creo que eso más que todo es esta inestabilidad política que tiene Perú hace cinco años. Totalmente. Hablamos mucho, no sé, de apellidos históricos ligados a la política y demás, pero te quiero preguntar por las generaciones jóvenes, porque creo que en definitiva, no sé, si en Chile apareció un Gabriel Boric después de alguna crisis, para bien o para mal, esto, independientemente del resultado, pero digo, ¿los jóvenes en Perú cómo están? Hay, o sea, por ejemplo, aquí en Lima está dividida, ¿no? Hay ciertas personas que sí estamos atentas a las noticias, que nos duele que 48 compatriotas hayan muerto, gente inocente que ni siquiera estaba en la protesta y que lamentablemente les cayó un perdidón o una bala perdida, y una niña de 17 años en Juliaca que fue a comprar, a hacer las compras para su casa, y que lamentablemente le cayó un proyectil en el estómago, ¿no? Como tantos niños que han querido de una otra manera ir a hacer sus cosas normales y que toda la turba, toda la protesta, bueno, esas acciones vandálicas, porque hay gente que se aprovecha del caos y esto y hace cosas, hace vandalismo, lamentablemente han salido perjudicados, ¿no? Y como también hay otra gente que no te habla absolutamente de nada, ¿no? Yo creo que eso es un poco también la cólera que tienen de que en Lima, si no son tendencias o son cosas en Lima, no se preocupa. Por eso te digo, la burbuja en Lima, la burbuja rosada es muy grande, es gente que es indiferente. Como te decía, ¿no? El lado de la derecha no hablan de las muertes, hablan de que hay que proteger los aeropuertos, qué pasa con el turismo, siguen haciendo su vida, y es insignificante quizás la muerte de estos 48 compatriotas, ¿no? Entonces, acá hay muchos pensamientos divididos, hay mucha gente que sigue lo que está pasando, hay mucha gente que está con el pueblo, hay otra gente que no, hay gente que piensa que está, hay gente de Sendero Luminoso, de Movadef, que son corrientes del terrorismo que en Perú, que están asustando a la gente, que están de una otra manera lavándoles el cerebro para que puedan hacer esta protesta. Hay mucha gente que está con pensamiento dividido, ¿no? Totalmente. Pero sí, hay una cierta cantidad de personas que no hablan, es indiferente, y eso da pena, ¿no? Porque ahí te das cuenta la miseria humana que pueden tenernos en el corazón. Si no es de Lima, no les preocupa, pero si es en Lima, ahí sí. Entonces estamos hablando de gente que lamentablemente es egoísta, ¿no? Totalmente, pensamos en un país, no sé, en la parte sur y el extremo con el desierto, hasta Iquitos en el norte, un amplio litoral marítimo, país rico que está creciendo mucho, pero como que internamente la cuestión está explotada, ¿no? Sería un poco la síntesis, ¿no? Sí, definitivamente esas protestas no están llevando nada bien, por ejemplo en Cusco, están sacando gente de los hoteles porque no hay turistas. Tú sabes muy bien que Cusco es una ciudad donde viven de turismo. Con estas protestas, se están quedando sin trabajo, todos los alimentos, todas las hortalizas, todo ha subido porque están bloqueando carreteras, no están llegando los vegetales, las hortalizas, no está llegando la papa, ha subido mucho. Hace poco hubo una lamentable noticia que un recién nacido que tenía que ser trasladado por la carretera, murió en el camino porque la carretera estaba, la habían obstaculizado. Entonces, acá hay cosas, lamentablemente, no es que hay gente que es inocente que está pagando, el resultado de esto y que lamentablemente este gobierno no está tomando las sartén, no tiene el problema, no la está llevando, no está agarrando la sartén como se debería decir. Están pasando la pelota, están que señalan a los culpables, cuando acá debería haber una solución, hablar con los dirigentes, hablar con el pueblo, darle la calma y poco a poco decir que se van a adelantar las elecciones, sí, que ahí en el duarte piensa renunciar, yo creo que es el camino, la fiscalía ya logró un proceso por las 48 muertes, ¿no? Así que yo creo que este problema va a seguir, yo creo que sigue haciéndose un hoyo gigante, ¿no? Y que lamentablemente por la ineficiencia de las cabezas del gobierno no están haciendo absolutamente nada, ¿no? Dale lo último, y ver un poco lo que siempre nos toca o nos concierne en la cuestión futbolística, ¿notas que hay alguna consecuencia de esta crisis en el fútbol peruano directamente o indirectamente? Sí, por ejemplo, en Juliaca, Deportivo Binacional iba a ser su noche la presentación del equipo, obviamente por todo lo que está pasando lo han cancelado, ¿no? Aquí en Lima sí ya se hizo la presentación del Universitario de Deportes, se hizo la tarde Blanquiazul que presentaron a Carlos Zambrano, ¿no? como fichaje, como saben, ya no está en boca, regresó a Alianza Lima, pensando quizás de que ya sea sus últimos años como futbolista, porque eso es lo que quería Carlos Zambrano, regresar a Alianza para, de una otra manera, ya, ¿cómo se dice? retirarse futbolísticamente, aunque hay muchos que piensan, yo también pienso que tiene un poco más de tiempo, unos años más, pero bueno, Zambrano ya es jugador de Alianza Lima, se va a hacer también la tarde celeste, Sporting Cristal, en el norte y acá en Lima las cosas están ya tranquilas, en Arequipa también ya se calmó las aguas, es más que todo en el sur, ¿no? en el altiplano, en Puno, Juliaca, donde ahí está la rebelión, ¿no? y las protestas, esperemos que en Cusco, que están haciendo marchas pacíficas, ¿no? se mantengan así, igual el estero de emergencia sigue para ese sector, para Lima, ¿no? El 21 de enero empezaría la Liga 1 acá, o sea, acá en Perú, vamos a ver cómo siguen las protestas, en todo caso, si es que siguen Juliaca por Departido Binacional tendrían que proponerlo en una semana, ¿no? hasta que las aguas se puedan calmar, pero de ahí todo bien, los equipos están haciendo más que todo partidos amistosos internacionales, ¿no? y eso un poco ayuda, ¿no? en su preparación y lo que va a ser de cara al inicio de la Liga 1. Vale, gracias como siempre a tus órdenes para lo que te decís, aquí es un gustazo enorme charlar contigo y bueno, que pueda calmarse todo, que es el deseo que tiene. Ojalá, ¿no? Esperemos que el gobierno reaccione, porque lamentablemente no está haciendo nada, como lo vuelvo a repetir, echarle la culpa a gente, ¿no? de las protestas que están de una otra manera incentivando, no hace nada, yo creo que debe haber un diálogo conciso, fuerte, sostenible, darle calma a la población y darle soluciones, ¿no? Definitivamente hay cosas que no se van a poder hacer que el pueblo esté reclamando como quizás de devolverle la libertad de Pedro Castillo es algo que no se va a poder hacer, explicarles, ¿no? El cambio de la constitución, que sea un referéndum, un signo para ver, porque esto es democrático, pero de una otra manera que el Ejecutivo de una otra manera pueda darle luz y solución, ¿no? Porque ellos quieren cambios y ellos quieren soluciones, meter al ejército, a la policía, que haya represión, no va a haber, o sea, no va a haber, no es una solución, ¿no? Está muriendo gente, ¿no? Y de repente ya la ONU, no sé, tantas ONGs van a venir acá y van a decir que esto es, de una otra manera, esto es un abuso, ¿no? Esto ya es una matanza. Así que esperemos que el gobierno de una otra manera pueda ponerse los pantalones y poder solucionar todo este conflicto, toda esta crisis nacional. De verdad, muchísimas gracias, Javier.